Las causas más emocionantes, cada domingo las besen con Yadna. Mi gente querida, que todavía tenemos el corazón lleno de confetis, de lo maravillosa que fue esa gala roja por la inclusión de Olimpiadas Especiales. Y la verdad es que nos distinguió mucho la compañía de la señora Claudia Echeverry, quien vino especialmente para esa ocasión tan importante. Claudia es la presidenta para toda América Latina de Olimpiadas Especiales. Y por supuesto, aprovechando su presencia, sacamos un ratito para conversar sobre Olimpiadas Especiales a nivel mundial y sobre el gran desarrollo que tiene Olimpiadas Especiales en República Dominicana. Aquí lo ven. Mi gente querida, ustedes saben la emoción que vengo sintiendo desde hace meses involucrada en este maravilloso proyecto de la gala roja por la inclusión de Olimpiadas Especiales. Ya la semana pasada vimos lo mágico, lo maravilloso, lo cubierto por el señor que fue esa gala y hablamos de la solidaridad de tanta gente. Y como les he explicado, Olimpiadas Especiales en República Dominicana es una división de un movimiento extraordinario mundial que es justo Olimpiadas Especiales. Es un placer y un honor haber contado con la compañía y la presencia en nuestro país de la señora Claudia Echeverry, quien es la presidenta para toda América Latina de este gran movimiento y que vino especialmente para nuestra gala. ¡Claudia, querida! Hola, Jack, un placer para mí. Gracias, mi amor. Qué emoción verte de nuevo. Claudia, ¿cuánto tiempo ya en Olimpiadas Especiales? 16 años. ¿16 años? Sí, así es. ¿Ha sido lo que tú pensabas desde el principio o ha superado tus expectativas? No solo en cuanto a volumen de trabajo, sino a resultados. Definitivamente que ha superado las expectativas. Y sobre todo creo que a nivel de resultados personales, a nivel de crecimiento, no solamente como profesional, sino como te digo, como persona. Yo empecé en Olimpiadas Especiales como voluntaria hace 16 años pensando en que iba a estar por un tiempo corto ayudando a la organización y esto se ha convertido en una pasión de vida en la cual he conocido a muchas personas muy comprometidas con la causa, seres humanos grandiosos, con un corazón enorme, que realmente han dicho sí, han apostado por cambiarle la vida a muchas personas con discapacidad. Una cosa es lo que está en el papel en cuanto a definición de lo que es este gran movimiento. ¿Cómo describe tu corazón, Olimpiadas Especiales? Bueno, para mí Olimpiadas Especiales es una fuerza muy poderosa que cambia vidas, que abre corazones, que abre las mentes y que definitivamente une a personas de todo tipo de habilidades, de todo tipo de rincones y busca realmente que el espíritu humano sea liberado y que todos nos veamos como iguales. Dentro del esquema de América Latina, yo siento que vamos muy bien, yo siento que la expansión ha sido, se nos falta muchísimo también, pero manejando cifras de aquí, de nuestro país, con una directiva maravillosa con la que he estado compartiendo, ¿cuál es la situación real de nuestro país dentro del marco de América Latina? Bueno, Olimpiadas Especiales en República Dominicana tiene más de 25 años de existencia, se ha hecho una incansable labor para llegar a cubrir un área geográfica importante del país, en este momento se presta servicio a más de 3 mil personas con discapacidad intelectual en cinco áreas o cinco departamentos, provincias de la República Dominicana, hemos también trabajado muchísimo, la familia es el núcleo y el primer paso para que la persona con discapacidad realmente sea incluida y tenga la apertura de las oportunidades, entonces trabajamos con los miembros de familia para educarlos acerca de las posibilidades con sus hijos, definitivamente que el hecho de que República Dominicana haya sido escogida como sede de este evento demuestra el liderazgo y el compromiso que tiene la Junta Directiva y que tiene el mismo país como tal. Y queremos seguir creciendo, para eso fue la gala y vamos a seguir haciendo cosas, porque necesitamos de todo el apoyo. Claudia, mi amor, qué gusto verte de nuevo. Muchísimas gracias. Qué maravilla estar compartiendo con una mujer tan comprometida, esto es una labor de muchísimo amor, de muchísima entrega, que se recompensa tanto con el mismo amor que uno recibe, que no solo se trata de que ganen medallas cada cuatro años, por eso se está trabajando aquí para la expansión, sino también para todo ese trabajo integral y para tocar sus cabecitas y seguir creando conciencia de que todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos derecho a poder desarrollar nuestras potencialidades y a contar con las mismas oportunidades. Así es. Bendiciones. Muchísimas gracias. Que voy pronto a Panamá también a visitarla, porque ya está en Panamá y ¿qué tal hacer? Así es, pero República Dominicana para mí siempre será una segunda casa. Cuántas veces tú quieras. Muchísimas gracias. Que estamos a salto. Muchísimas gracias. La verdad es que yo me he dado cuenta que aquí hay grandes voluntades y grandes corazones y lo que quiero aprovechar este espacio también, Yagna, para hacer una invitación a todo el público dominicano para que reciba esta invitación y lleve la antorcha, la inclusión de la que hablamos durante la gala, para que podamos llegar a todos los rincones de la República Dominicana y poder brindarle el servicio que se merece a toda población vulnerable con discapacidad. Yo estoy segura que los dominicanos que tienen tanta pasión y que son reconocidos por eso pueden utilizar esa pasión y esa fuerza que tienen para poder ayudar a su prójimo, para poder ayudar a la persona con discapacidad. Así que una invitación a la empatía, a la tolerancia, al respeto por la diversidad, que es lo más importante. Sí, señor. Tenemos la solidaridad como parte de nuestro ADN, un poquito de conciencia y acción. Y voy a cerrar este encuentro con ese lema que a mí me apasiona. Quiero ganar, pero si no gano, voy a ser valiente en el intento.